Bueno, Robert, ahí estás otra vez hablándome en el café de flor de París. Hace tiempo que no te veía. Tengo varias versiones de aquel soneto que escribí después de tu muerte. Pero nunca acabó de convencerme. Te quiero, Robert, aún te quiero. Eras un hombre interesante y el primer amigo con el que me peleé de verdad. Estoy un poco colgado con media anfeta que he encontrado en este viejo traje. Debe de tener unos 20 años y me la he tomado con un zumo de naranja. Es posible que no haga efecto después de tanto tiempo, pero aquí estamos, hablando otra vez. Me alegro de que no me cuentes cómo es ese sitio donde estás, porque la verdad es que no me interesa nada del más allá. Estás un poco cabreado, como de costumbre. Como si acabaras de llegar de algo inmensamente aburrido. Y aquí estamos, hablando de aquel horrible negocio que montamos. ¿Qué dices? ¿Por qué sonríes? Aún trabajo duro, Robert. Pero es como si no pudiera acabar nada y tengo verdaderos problemas. El efecto de la anfetamina se desmanece, o quizá sea el humor. Y no puedo contarte nada divertido sobre mis penas. Ya sabes lo que quiero decir. De todos mis amigos, solo tú sabes lo que quiero decir. Bueno, adiós, Robert. Y jódete tú también. Puede que tu condición incorpórea te dé derecho a muchos privilegios. Pero podrías haberte disculpado antes de volver a desaparecer quien sabe por cuánto tiempo.